Buenas a todos, soy Espika y bien, estamos aquí delante de estas románticas trampas y pues a ver que puedo, vamos a decir, quiero comentar que, bueno vamos a continuar, quiero comentar que me he hecho un code mail para el canal, porque me podéis agregar al messenger y esas mierdas, osea a ver, estoy un poco a mismo desconcertado, me da miedo, mierda, mierda, no da igual, la mierda, bueno voy a subir nivel porque creo que esto es lo que hacía, a ver, vamos, voy a subirme a guante, no, a guante no, bien, pues vamos a ver que puedo subir, vamos a subir, vamos a ver, que puedo subir, que puedo subir, que puedo subir, a ver, vamos a irnos a arquería, arquería blanca, no se, a ver, vamos a ver, discreción, abrir cerraduras, robo, una técnica de robo, hostia, esto es nuevo, elocuencia, alquimia, ilusión y conjuración, si, bueno, estos ya son, supongo que iguales, pues a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a continuar subiendo arquería porque hago poco daño, a ver, como, perdonad los controles, aun como digo, los llevo muy, muy mal, a ver, esto que, águila bloquea para hacer zoom, entonces, requiere nivel 40, ay, mierda, requiere, me, te puedes cambiar de, encima tensión, ah, mira, con la ruleta te puedes acercar y alejar, vale, vale, vamos para acá, disparo crítico, arquería el 27 y requiere 30, 10% de prioridad de crítico, y esto nos llevaría, esto ya no sirve, mirad, no consigo manejarme bien aún, al 30, ojo de águila, zoom de largo, con su meta del aguante lo habitué y realentiza el tiempo en un 25%, eso está bien, disparo poderoso, eso está bien, está bien, está bien, esa última, esa última, joder, ya podían ponerla antes, un 60% más de daño, la verdad es que me viene muy bien, cómodo y el punto, dar el punto, ah, requiere 40, que hijo de, que hijo de su madre, a ver, pues, joder, yo que creía que iba a ser más fácil, la verdad es que creía que iba a ser un poco más fácil, pero no, no ha sido fácil, a ver, bien, pues, voy a subirle discreción, 20% más difícil de detectar, con 20% tampoco es mucho, tengo, tenemos que mirarlo, y lo otro es abrir cerradores, esto sí nos puede venir bien, vale, esto sí, esto sí lo voy a poner, bueno, pues, ya hemos dado nuestro punto, y al subirnos, eh, os preguntaréis, ¿por qué has hecho, te has subido el nivel, nada más, te has metido a, nada más, te has metido a, aquí, bien, amigos, eso de ahí, aquí, digamos que me quito, eh, aquí con tonterías, eh, ron, 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 a parte de que, ah, si me dijeron, eh, quiero decir, a ver, amuleto de que, eh, aumenta 10 puntos el aguante, vamos a ponerlo, ¿no? Es que ese huevo de dragón, que haya tirado, no me mola. Esa que medio me ve. A ver, también me dijeron que a la vez no podía, me está pegando algo, ah vale. No puedes, pasar, vacha nórdica, mandoble antiguo, a ver, perdón por la tos, tengo que decir que está muy guapo el barco, voy a ponérmelo. Ahora vamos a ponernos arco nórdico antiguo, vamos a comprobar el daño, dos puntos más de daño. Perdón por la tos, es que voy un poco de la garganta mal. A ver, comprobemos, sigamos por aquí. Voy en sigilo por aumentarme el sigilo, o sea que... Uff, creía que las hachas eran un enemigo. Es que ese huevo de dragón me está poniendo nervioso, porque... Ya sabéis, donde hay un huevo de dragón está la madre y el dragoncito. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Me dijeron que a la E se podía coger, o eran mayos, no me acuerdo, no da igual. Ya, ya lo comprobaremos en algún otro momento. A ver, aquí no hay nada, ¿no? Disculpad, pero esto a mi me da un mal rollo, estas esquinas así también. Vale, a la R podemos quitar las flechas, que me lo dijeron, y quiero decir que... Que sí que es cierto. Esto me huele a trampa. Así que aquí voy a ir con los ojos bien abiertos. A ver... Pues no, no, un momento Teresa. Esto no lo entiendo, si os digo la verdad, no tengo ni idea. Esto debe estar por aquí en alguno de estos geogríficos, supongo. No, no tengo ni idea de qué hacer, os digo, en serio. Nada da igual, aquí no hay nada, así que voy a ponerme de pie. Mariposas. Lince. Esto es mariposas. Lince. Mariposas, lince. Bueno, aquí arriba una mariposa, creo. Vamos a comprobar, mariposa. Vale, aquí iría como una especie de lince. Que puede ser el oso, el lince ese. No, no, no. ¿Oso, oso? No. Vamos a cambiar este de aquí debajo. Joder, me estoy poniendo nervioso, eh. ¿Podrían poner una pista o algo? ¿Dónde estará la pista? Pues a ver... Mariposas arriba. ¿No tengo antorchas? A ver si... ¿Varios? Farol. Joder. No, no tengo antorcha. Nada que ilumine. Esto es como una especie de lince. No, no. Vamos a ver si lo entendemos o no. a ver, mariposa luego sería a lo mejor no es es que no, no es así hay algo aquí que falla no tengo ni idea del qué, pero algo falla o sea, está claro vamos a poner mariposa, mariposa, yo que sé pues no sé, a ver, vamos a probar con vamos a poner bajo lechuza, vamos a poner aquí lechu vamos a poner aquí en medio vamos a cambiar vamos a poner aquí abrete leches bueno, a ver, pues voy a ir probando y cuando lo tengamos continuamos bueno, pues os diré la combinación pero digamos que pura chorra a ver, os diré la combinación pero es que digamos que la he puesto al azar y se ha metido no me da tiempo a mirarla era era creo que era lechuza abajo mariposa arriba era, no oso arriba puede ser bueno, a ir probando lo siento por no haberlo por ahí es que lo siento, lo siento a ver pues a ver qué hay por aquí ah, murciélagos esto os voy a ser muy franco, muy franco, muy franco muy franco y voy a ser muy sincero ahora mismo con vosotros y es que me da mala espina esta zona no me gusta nada hostia esto que coño ves vale ya sabes que susto me ha pegado los murciélagos que mierda cojones es esto pero pero estoy comprobando lo mismo que yo aquí no ha entrado nadie desde desde hace mucho tiempo desde luego cofre cofre motorios de lino cuando miramos es cuando fijaros eh ahora sí ahora sí ahora aquí en este cofre escudo de piel botas de hierro ya es un poder muy es un poder muy no tiene mucha pinta de que quiera ser nuestro amigo pero nos ha usado como una especie de palabra de poder hijo de puta que toque 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 mierda déjame huir estoy usando como estoy usando la voz para me va a matar no estoy usando la voz para para ir contra mi o sea es es como que cuando más me lo hace, no necesito contesto y no puedo usar el arco es que es muy raudo y todo algo más esto es lo que no me gusta del oblivion tengo que reconocerlo que puedes cambiarte las cosas en mitad de un combate por cierto me voy a cambiar esto porque esto es armadura pesada y uso ligera entonces no estoy subiendo armadura ligera para nada, a ver tengo también que decir que voy a usar armadura de hierro me defiende más y este casco también me defiende más y un escudo creo que no me vendría nada mal en estos momentos hijo puta piedra de dragón como por eso era un mandoble no me he fijado por eso no le hacía tanto daño fijaros que llevaba esto vale 5 puntos de daño de escarcha a la salud y al aguante que cabrón que iba a tener pero que impuesto a ver voy a hacer una cosa también voy a hacer mira hay una magia y restauración lol que combinación por un mago escudo y escudo y magia eso sería buenísimo tengo que decirlo a ver a ver veo que a ver si descubro como se ponen los accesos directos porque accesos directos aquí vienen vendrían de puta madre no supongo que nos tenemos que ir ¿no? suponer supongo que siguiendo los rápidos no vamos a ir a ningún lado porque son cataratas vale bueno pues vayamos a ver si voy a ser sincero me da que eso se va a levantar me cago en su vida me voy a llevar algún con otro susto ahora mismo y volviendo ya veréis a ver espero que no pase nada a ver que nos aguarda por aquí voy a bajar por esa voy a tomar un atajo eh se han sincronizado mierda nada bueno a verlo pues ya nada debería de haber un acceso rápido sigo pensándolo para los hechizos tiene que haberlo es que bueno todo forma en la vida va subiendo con el tiempo así que tampoco pasa nada tengo que reconocer me ha asustado me ha asustado con cuando el tío ha hecho el y se ha salido ahí a ver dios que 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 raro ha sido me ha asustado me ha asustado a ver con los esqueletos me ha acojonado se ha crecido se ha crecido yo el que ha hecho el ruido hostia por donde tengo que volver hemos venido por aquí verdad que es que es ese puto ruido de me ha asustado me ha asustado me ha asustado a ver por donde salimos si 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 hemos venido por aquí no soy yo que estoy que estoy loco por aquí yo me estaba yo tomando por loco a ver estamos ya viendo el cielo aún queda mucho por recorrer vamos a ir de aquí bien 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 bueno y mientras por el camino ya os voy a contar tengo que decir que este cofre lo he abierto antes voy a decir que me he hecho un hotmail o sea tengo ya messenger del canal está en la parte 3 puede ser la parte 3 de de skyrim y bueno de todas formas yo lo digo voy a decirlo para los que tienen buen oído y tienen buenas retenciones de speakagames arroba hotmail.com nada de seles no me gusta no aún me acuerdo cuando había pasado yo por aquí echarme a palo con esto bien pues básicamente podéis podéis preguntarme cualquier cosa a través de ahí o sea me agregáis y chateamos un momento te juro que no no me jodas que oí dos ruidos tío que oí dos ruidos te juro por mi vida que oí dos ruidos mira que me dan malos mira que me dan malos esto no lo he visto yo antes mira que me dan malos rollos eso que tú que que ha sido eso joder que susto las putas telaraña telaraña no te vas a mover ¿verdad? no te como te muevas te juro te juro que te doy te juro que te lincho no me gustan nada las katak no me gustan nada las nada un momento me he dejado yo de verdad me he dejado yo esto o sea de verdad yo yo me he dejado esas gemas joder puta levantes te doy pues a ver y podéis preguntarme cositas por ahí sabéis o sea ya ya aquí ya me voy relajando aquí sé que no hay zombies no hay nada de eso y podéis preguntarme las cosas por ahí o hombre si no queréis agregarme al twitter o al facebook ¿vale? que el facebook y el twitter están en el vídeo de spikainforma ¿vale? sé que es un nombre un poco pero bueno está ahí y el twitter está ahí de todas formas el twitter es de spikagames también y el facebook es spikanya n y riega a ¿vale? o sea y bueno ya estamos fuera de la cripta y bueno pues que tengo hotmail y que podéis agregar y eso que pedazo de casco joder que pedazo de casco que pedazo de casco a ver si me gusta el casco algún diremos con este casco puesto por la calle y diremos me acuerdo cuando no teníamos ni idea de como era el skyrim y fíjate ahora bueno pues salgamos de aquí que bonito bueno pues a ver vamos a sacar el mapa y vamos a ir a donde nos toque ir tengo que decir una cosa mala no me gusta o sea está bien el mapa pero no me gusta no poder acercarme a donde yo quiero ir por ejemplo si hay que acercarme acercarme y ponerme aquí bueno pues a ver vayamos para allá no podemos ir así perdón a ver pues a ver que nos dice el mago esta espada de que esta espada me suena a una espada parecen enana pero no es enana no se si será enana es que han cambiado muchas cosas entonces no puedo decir que es enana exactamente pero me gusta parece de oro pues a ver mientras tanto pues podemos ver que aquí está la guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien se acerca a ellos empuñando un árbol que nos dirá nuestro amigo el mago nuestro amigo el mago la verdad es que es un pequeño cabrón según tengo entendido para los que una curiosidad la verdad que me ha llegado cuando te casas o sea porque estoy con ese 6 que podéis casaros vale me alegra que estés haciendo progresos mis patrones desean respuestas tangibles no temas el propio Jarl por fin se ha interesado así que ahora puedo invertir la mayoría de mi tiempo en esta investigación vale el tipo corre Farengar no lo olvides esto no es una mera cuestión teórica los dragones han regresado bien pues ah la piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres veo que no eres como esos brutos que el Jarl suelen dosarme vale a ver vamos a ayudar vamos a hacer el preso con el dragón quiero decir hay una menos a ver pues tengo que decir perdón por los fuegos de seguido os juro que no lo hago yo es que os lo juro que lo siento vale una curiosidad una cosa muy curiosa de no está el Jarl por cierto no está el Jarl una cosa muy curiosa es que te puedes casar independientemente de independientemente de si eres hombre o mujer puedes casarte con una hembra con una mujer si eres mujer si eres mujer puedes casarte con una mujer y si eres hombre puedes casarte con un hombre eso es independiente si un dragón decide atacar carrera blanca dudo que seamos capaces de detenerlo vamos entonces pues eso es una curiosidad puedes pueden haber matrimonios del mismo sexo ahora no y bien ¿quién me ha dicho que vienes de la atalaya oeste? si mi señor dile lo que me has dicho a mi sobre el dragón antes ¿qué hace? ¿está atacando la atalaya? no mi señor simplemente volaba en círculos cuando me fui nunca he corrido más rápido en mi vida pensé que vendría por mi sin ninguna duda buen trabajo hijo a partir de ahora nos encargamos nosotros ve a los cuarteles a comer y descansar te lo has ganado Irileth más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta primaria bien no me olvides no hay tiempo que pertenecer envías quiero que vayas con Irileth y sobreviviste el chiquitín más experiencia con los dragones que nadie de mora aquí no se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farga como muestra de mi aprecio he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad debería acudir nos ha dado un arma vale o sea un arma o algo nos ha dado sé que nos ha dado algo la verdad es que está muy guapo a ver o no sé que nos ha dado la verdad no lo tengo ni idea solo tengo que hacer nada pero no puedo arriesgarnos os necesito aquí buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones como ordenes mira no te preocupes mi señor soy la cautela personificada no veo nada de valor así a ver si encontramos esto supone que es su no sé qué persona bueno a ver vayamos a la puerta tenemos que ir a la puerta a defendernos del dragón o sea creo que es la primera vez que vamos a entrar en contacto con el dragón así cara a cara hay que reventar a ese dragón si 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 dragón 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 bien pues vayamos a a la estudio uy actualmente estoy un poco distraído a ver no consigo hablar mientras mientras están es que no sé si queréis entrar en la historia pero es que cuando fue el del sonido entonces tampoco es que entonces como no sé si queréis estar muy bien de la historia pues voy un poco intentando hablar pero de todas formas a ver si a ver es que a ver no sé por qué tardaba tanto en cargarlo la última vez no tardaba nada a ver si conseguimos los guardias de la cuenca del dragón dicen que has ayudado tenemos que dame en el agua en nombre de carrera blanca te doy las gracias tú ven aquí me encontraré contigo en la atalaya en cuanto se hayan reunido los hombres ¿qué hacías guarra? ¿por qué te has metido ahí? ¿y ese esqueleto? Percebes nórdicos me dijeron cómo coger cosas pero se me ha olvidado el control de todas formas dicen que se puede correr vale yo no sé el botón vale esto es andar y esto es supongo que podéis correr ah vale pero se puede correr mal más más mirad fijaros esto mola a ver podemos pesprintar para los que tengáis ordenador que sepáis que es al alt lo malo es que la fatiga se ha gastado muy rápido menos a mí un dragón está atacando la atalaya oeste ahora tenemos problemas venga pues has oído bien he dicho dragón no me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado lo que sé es que ha cometido el error de atacar carrera blanca pero es una pregunta lógica ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate pero estamos obligados a enfrentarnos a él aunque fracasemos ese dragón amenaza a nuestros hogares a nuestras familias está como diciendo ¿qué pasa? yo una mujer me voy a tener cojones de echarle cojones y vosotros os vais a acojonar vosotros que tenía más huevos que nadie no sé que o algo no sé sería una forma de expresar bien vayamos a por ese maldito perro dragón bien pues a ver vayamos por aquí siguiendo a esta a hablar y de led como podemos comprobar va su bola mira la animación de correr mola bien eso que acabáis de oír es un gmail que me manda me manda youtube cuando comentáis os suscribís me decís que me queréis esas cosas y pues bueno básicamente os acabáis de escuchar el pirvín que es como un sonido de un sonido de ¿qué puede ser? ah sí de cuando se apaga cuando se apaga el sistema operativo windows 7 el mismo sonido y a ver me sigue me sigue flipando la verdad la calidad gráfica que tienen las las hierbas y esto sigue siendo muy buena y la verdad me sigue flipando está claro que por aquí ha pasado un dragón hemos llegado nosotros antes que ellos bueno nos tocará esperar voy a ver si así llegan antes bien por aquí hice que ha pasado un dragón y queremos buscar supervivientes se implica tiene que haber un superviviente digo yo vale a ver que nos encontramos aquí vale aún está por aquí el dragón segundo fijaos una cosa miramos al fuego nos deslumbra miramos para otro lado y mirad nos emborrón a la vista y me jode me eh que coño ha sido ese oh mi cara vuelve a mi dragón 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 no consigo localizarlo me graba había ordenado un recano detenido ya no la no ha perdido lo hemos perdido la he tirao la he tucha cobardes no así no bájalo baza al dragón muere dragón aquí el dragón cuesta un montón darle se mueve muy rápido no puedo no me da tiempo a apuntar lo pagarás está tumbado el suelo es que esto un montón darle es muy rápido es muy veloz tiene pinta de este ser no fácil vale me estoy quedando sin flechas me quedan dos muere perra no huya bien voy a ponerme más flechas más flechas flechas antiguas muere dragón maldito maldito y así muere hacia mi sabe bien a por qué quiere va por ti muere cabrón dios mirar vamos a coger esto esto tiene que parece oro yemo de la guardia blanca no me interesa y la verdad mirar 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 alma de dragón absorbida gritos no me lo puedo creer eres sangre de dragón y robaban su poder es eso lo que hiciste ¿no es cierto? absorber el poder del dragón forma de averiguarlo eso lo confirmará según las leyendas de la antigüedad solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones Z para gritar ¿qué? me están pegando ¿por qué? serán hijos de ¿serán hijos de puta? bien pues démosle calla oh me han matado dios pero uno dos tres cuatro ¿ha dicho no se que de tibet septim? disculpar que haya muerto pero no otra vez matar matar al dragón no bueno disculparme pero voy a saltar voy a saltar todo de la muerte del dragón ¿vale? ahora cuando cuando acabe cuando lo mate continuamos bien pues el dragón ya está aquí muerto tirado en el suelo y bueno vamos a robarle todo lo que le hemos lanzado y todo lo que tenía se está como desintegrando bueno bueno ahora vamos a prepararnos porque digamos que no quiero volver a tener que matar a alguien ¿vale? voy a ponerme en la otra mano sacamos la espada voy a desequiparme el escudo entonces voy a desequiparme el escudo a ver opciones eh atuendo vamos a ponernos magia y vamos a ponernos restauración vale vale ahora vamos a poner armas no puedo creer eres sangre de dragón en las historias más antiguas cuando aún había dragones en Skyrim los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder es eso lo que hiciste ¿no es cierto? absorber el poder del dragón no solo hay una forma de averiguarlo intenta gritar eso lo confirmará leyendas de la antigüedad solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen creo que es porque le atac porque antes le lanzó el chillido a este vamos a probar pero a ver vamos a poner tengo una cosa la que deciros que es como el mismísimo Tiber Septim el Tiber Septim en aquel entonces no había dragones idiota han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos la historia antigua de la sangre de dragón que moría debe de ser de esos vale es porque les ha atacado a ellos con asuntos de los que no sabéis nada aquí hay un dragón muerto lo que nos indica un hecho indigable ahora sabemos que podemos matarlos co-sangre Tiber alguien que sepa como abatir un dragón no basta tú no lo entiendes recado tú eres norma de lado a lado he visto muchas cosas tan insólitas como esta os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas mira, fijaos una cosa falsa eso que hacías tiene que ser eres sin duda un sangre de dragón fijaros que está pegado no, no, no está pegado al cuerpo bueno pues a ver después de tumbar a este dragón creo que nos vamos a quedar con esta imagen con la cabeza del dragón esquelético y hasta otra adiós y cuéntale al Yard lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido